Continuarán con el paro indefinido, razón que afectará a cientos de turistas que pretendían viajar a la vecina ciudad de Tacna durante este fin de semana largo. Luego de que se cumplan nueve días de paralizaciones en la frontera, la tarde de ayer concurrió hasta el paso fronterizo Chacayuta el gobernador de Arica Ricardo Sanzana, quien conversó con los transportistas y realizó un llamado a la cordura y solidarizar con quienes se encontraban horas esperando pasar a Perú.